Música Bueno, 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 bienvenidos una vez más a este espacio VG Verdes Garage El garaje de los hermanos verdes, donde ya lo sabes, si pestañeas te lo pierdes Y no creo que puedas pestañear mucho si estás viendo lo que hay en pantalla ¿Esto qué es, tío? ¿Pero esto qué es? Señoras y señores, esto es un coche cicticio Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Sabemos que es de la marca Honda El motor son... Mil centímetros cúbicos Dos tiempos Turbo, ¿vale? Así Plasca 313 caballos 400 newton metros de par 455 caballos 455 caballos 400 newton metros de par Coche cicticio Sabemos que lleva el sistema KERS ¿Vale? Y sabemos que es Honda Pero es un coche cicticio No sabemos... Obviamente... Madre mía, madre mía ¿Cómo va a ser un...? Madre mía Con esa configuración un dos tiempos no parece Pero es que eso es un motor... A ver... Si son dos... Y veo al menos un... Dos, tres, cuatro, cinco... O sea, esto es un V12 Al menos aquí... Aquí dentro tenemos un V12 A mí no me engañes, ¿eh? Bueno... Estos son los números que ponen El autor... No he encontrado rastro del autor Rascaremos un poco más Mirad, mirad, mirad Es que mirad cómo es por dentro De esto no me había ni fijado A ver, mirad, mirad, mirad ¿Esto qué es? Más largo de un día sin pan Bueno, ya sabéis Estamos aquí Perdón Estamos aquí al lado de la ambulancia Y al lado del baño Porque ya sabéis que nos hacen pasar el control antidope Y no os preocupéis porque lo pasamos siempre Está... Está todo arreglado Y... Nada, vamos a ver Vamos a ver Yo he llegado... No he hecho ni medio circuito O sea, no he hecho ni medio nos live, ¿vale? Ya os digo En la descripción Si consigo encontrar Rascando, rascando, rascando Si consigo encontrar algún rastro del creador de esto Os lo dejo en la descripción Ya lo sabéis En la descripción está toda la información que necesitáis saber Todo lo que veis en pantalla Descripción, descripción, descripción O sea, ya, señores Vamos para adentro Vamos a ver Si podemos marcar tiempo ¿No? Todavía no he llegado O sea, no he llegado No sé qué es hacer una vuelta entera con este coche En North Life Para todos vosotros Me desvirgo Ante las cámaras Y... Vamos a ver Puede ser que haga un buen tiempo Por lo que he podido probar Joder, va pegadísimo Hemos ajustado solamente Así como viene de casa Hemos ajustado Hostia, qué guapo Mira, me acabo de fijar ahora Mira, mira, mira Mira, vale Solware 3D No busquen más No busquen más, tío No digas más Ahí tenéis al creador de este mod Es que no puede ser otra persona Con este nombre No hay rastro en el Content Manager Pero bueno, ahí tenemos ese dato Pues para allá vamos Para allá que vamos Es que no hay nada más que rascar Señoras y señores Vamos para adentro Y vamos a intentar Vamos a intentar marcar Vamos a intentar marcar A ver qué pasa Bueno, vamos allá Señoras y señores Vamos a intentar marcar Para todos ustedes Mi virginidad Por los suelos Pues no, eh A lo mejor A lo mejor Me corono Estaría tan guapo Pero ya sabemos que Para perder la recibida Normalmente No te corona Pues vamos allá A veces no sé Si está en una seco Corsa O en la carrera No sé, tío Eh Bueno, va muy pegado No sé, es raro Las revoluciones son raras No sé No me acabo de entender Con el sonido Pero Zumba Que no veas Bien Como zumba Como zumba Bueno, vamos allá Venga, qué coño Va pegado Va muy pegado Va muy pegado Me asusta Porque te confías Los coches que van así tan pegados Empiezas a confiarte muy rápido Y acabas en el camión Eso sí que nada Uuuh Este morro tan largo Me cuesta ver Que lo mola, eh Esto mola, eh Lo más que molan Es la zona Ya venga, va A ver qué pasa Aquí, aquí Viste un ángulo Sí, aquí a fondo Y abajo Sí, marcha Pero bueno Veo que es sexta Es como aquí Le gusta un poco Ah, hemos ajustado Las ruedas La presión de las ruedas Un poquito solamente Porque se calentaba Súper rápido Y hemos ajustado La sexta Pero bueno Se nota que Tiene pan O sea que empuja Aunque el sonido En baja O sea que parezca Un milón Pues esto está empujando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uuuuh 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 Aquí Aquí se nota algo, ¿eh? Se nota aquí el tarotel Ahí se ha notado Lo que ha pegado Pero los cambios bruscos Se nota A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si puede ser Aquí hay que caiga un tiempo Paso con el cochecito este Lo dejamos ahí Para la posteridad, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Uno, tranquilo, tranquilo Vamos 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 Pues eso Pues eso Yo Yo voy a intentar siempre En el no flow Sobre todo Yo creo que Puedo estar guapo Intentar hacer Unas vueltas Bien rapiditas Dentro de lo que cabe, ¿no? Así Muy bien, ¿eh? Pero oye Vamos a darle todo Y si os descargáis el coche también Pues tío Me conté un segundo la vuelta Y me lo dejáis en los comentarios Eh, chaval Le he bajado En los 100 segundos El tiempo Con el mismo coche Y con el mismo setup Y dices A ver, venga, venga Vente pa'l server A ver ¿Cómo has hecho eso? Vente pa'l server A carta a tu server A ti pa' clicar un server Rápido Y... Y lo demostramos Y quién sabe Se puede hacer estos videos guapos Y todo tío Así que ya lo sabéis O si vosotros tenéis estos coches Que veis Y dices Mira este Mira el nota este Habla toda la gente Mira lo que se hace yo con este coche Con el setup básico Como el tuyo, ¿eh? Mira, mira, paga Y me bajas el tiempo 20 segundos Guap Y te digo, venga Ahora está bien Pasa por el server Anda Pasa por el server Todos Los dos Os voy a dar server Vale Guap 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 No lo sé yo, eh Uff Qué largo tío Guap Sobretado Guap 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, empezamos! ¡Venga, ves, tío! ¡Venga! ¡Es muy, muy, muy pegado, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, chavales! ¡Vamos a ver! ¡Coger! ¡Empujar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es un paula, tío! ¡Me encanta, tío! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Esters, una cosa malar! ¡Buen! ¡Sin falta nada de respeto al pobre coche! No? ¡Se veinticinco en Hotline! ¡Se veinticinco, cinco ocho tres! ¡Chavales! El sonido exterior... Estáis viendo la diferencia, eh? Pero bueno, ahí tenéis los tubos... ...y el coche... me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, decidme que os ha parecido el coche en los comentarios, que lo sabéis chavales, y podemos ir buscando cositas así y oye, quien sabe tío, y ya lo sabéis, server, si nos montamos una buena comunidad, nos montamos un server guapo, señoras y señores, y a petición del público se ponen haciendo cositas, y aparte, como ya os he ido comentando por ahí, si queréis, nos ponemos a prueba y me preparan un server nada más que para los piques, eh, si queréis, mira, se me acaba de ocurrir ahora mismo en directo y mira, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, vamos a aparcarnos en un sitio guapo, venga, aquí en medio, como el rey, vamos a hablar, vamos a hablar de esta pequeña idea que se me acaba de ocurrir, que puede estar muy chula, vamos a ponerlo de fondo, punto cuarto, por favor, Pablito, no lo revientes, así para que lo podáis ver un poco mejor, esta cosa rara, mira, 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 guau, eh, chavales, que es esto tío, esto es una ballena tío, bueno, lo que os comentaba, esta idea me gusta, yo, cada vez que salgan North Life, con un coche voy a salir ahí, a full, a full, y ya lo sabéis, eh, ya lo he dicho muchas veces, yo, los coches no los tengo entrenados, aquí no hay trampa ni cartón, como mucho podéis ver todos los mods que tengo por ahí, que como mucho les habré hecho 20 kilómetros a los coches, y hay tres o cuatro que los tengo dominados, porque son los que uso en servers y tal cual, así que voy a entrar a fondo en North Life, vosotros le vais a echar ahí un ojito, si tenéis el mod, o os interesa, o os ha gustado, venga, os lo pilláis también, y si me bajáis el tiempo, lo veis ahí ajustado, ajustado, y dice, venga, que esto puede estar interesante, nos montamos un server, pa' ti, pa' mí, nada más, así, un versus, ¿sabéis? y si hace falta, pues, si nos lo grabamos, y, y se lo enseñamos a la peña, para que no haya ni trampa ni cartón, porque en vez de que nos gusta el oro, y no hay ni trampa ni cartón, ya lo sabéis, señoras y señores, eh, SVX, SVX Razer, SVX Razer, de onda, si no voy mal, coche ficticio, eh, no flipéis, aseto, cosa, aseto, lan, descripción, 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 nos vemos en la próxima cosa. ¡Gracias!